La impotencia de no encontrar justicia por parte de la familia del ex futbolista Alexander Abanto Morales no tiene cuando acabar. Esto debido a que hasta ahora el sujeto que disparó contra el deportista aún sigue libre. Como se recuerda, el joven jugador que militó en varios equipos de la Liga de Fútbol de Chimbote fue herido de bala el pasado 7 de diciembre en la discoteca La Bocana que está ubicada en Malecón Grau por un ex agente policial, en circunstancias que hasta ahora, según los familiares de la víctima, parecen absurdas. Nunca, no lo conocen, nunca. Dice que él ha estado desde temprano, o sea, no sé, parece que es de esas personas que les gusta buscar play y todas esas cosas. Y como no le hacían caso, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Dispararle. Y él dice que pensó que era un arma de juguete. Un ex policía no va a reconocer un arma que, ¿no? Qué tonto decir que creía que era un arma de juguete y que se lo encontró en la discoteca tirada en el suelo. Y la discoteca, ¿cómo pudo dejar entrar a esa persona con un arma? ¿A dónde está la seguridad de la discoteca Bocana? Lo lamentable hasta ahora en este caso es que el fiscal de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa Provincial, Martín Escobar Morales, dejó en libertad al responsable del disparo, indicando que por falta de pruebas se le dio comparecencia. El fiscal lo dejó libre porque él dijo que por falta de pruebas, ¿no? Y eso no puede ser porque si el mismo agresor ha declarado que él le ha disparado, entonces, ¿qué más pruebas quería el fiscal? ¿Qué más pruebas si el agresor dice yo lo disparé? Entonces, ¿qué más pruebas quiso? ¿No? Y lo único, ¿y qué hizo él? Dejarlo libre, comparecencia. Adiós. 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 Adiós.